Bueno, he apuntado las preguntas y creo que, si no contesto a todas, perdónenme, pero voy a intentar hacerlo. ¿Por qué no se hizo antes el estudio? Ha sido la primera pregunta. Bueno, tratamos de trabajarlo lo más rápido posible, ponerlo en marcha no era sencillo. También era un momento en el que era muy complejo ponerlo en marcha, porque cuando estábamos en el pico de la epidemia y las personas estaban confinadas, la única solución que veíamos para hacer el estudio era ir a los domicilios. En un momento en el que en muchas comunidades autónomas la primaria estaba casi desmantelada, quiero decir, estaban dando servicio en hospitales que se montaron, etc. Entonces, esto es una parte que ha retrasado a nosotros y eso hubiera sido culpa mía, porque yo quise hacer un estudio piloto antes. Quiero decir que cuando pones en marcha un estudio de esta envergadura, la posibilidad de que haya factores que no funcionen como tú piensas, puede mandar al traste todo. Y quisimos hacer un piloto y finalmente vimos que no, que era muy importante tener resultados lo antes posible y nos lanzamos sin piloto y afortunadamente salió bien, pero era un riesgo. Entonces, efectivamente, mirándolo hacia atrás es posible que se hubiera podido planificar antes. Nosotros hicimos el diseño cuando se nos pidió y creo que todos los agentes implicados intentaron hacerlo lo más rápido posible. De todas maneras, hay que tener en cuenta que si nos comparamos con otros países, somos el primer país. Italia tuvo la epidemia antes que nosotros, esto se me ocurre ahora mismo, y viendo nuestro estudio, están planteando ahora hacer un estudio parecido al nuestro, que todavía no está empezando. No tenemos más noticias de ello. O sea que hemos ido tarde, pero no somos los más tardones. Somos el primer estudio poblacional. ¿Va a haber más rondas? Pues sí, la intención, después de haber visto que la recomendación de la OMS de hacer estas rondas tan rápidas no funciona lo bien que debería, y por otro lado, la situación que tenemos nueva de pandemia, de la epidemia, después del desconfinamiento, pretendemos hacer una ronda en otoño, otra en febrero y otra en mayo. Por supuesto, esto es una propuesta que tiene que ser consensuada con las comunidades autónomas, porque este estudio requiere una aprobación del Consejo Interterritorial. Pero esta es la propuesta que hemos lanzado. Había una pregunta de por qué nosotros tenemos, por qué hay 260.000 o algo así, casos confirmados, y con las estimaciones nuestras sale un número muchísimo mayor. Bueno, esto se debe, precisamente por eso hicimos el estudio. Cuando no aplicas una PCR a todo caso sintomático, no hablemos ya de los contactos asintomáticos, la posibilidad de detectar casos se reduce, y por tanto, lo que demuestran las cifras que hemos dado es que el estudio ha sido útil para identificar realmente cuál es la dimensión de la pandemia en nuestro país. Ahora nos estamos moviendo, y esto es una pregunta que se ha hecho después, pero la situación epidemiológica de ahora es muy diferente, porque ahora mismo estamos en una situación proactiva en la que tenemos mucha más disponibilidad de PCRs y, por lo tanto, vamos a identificar más casos. De hecho, creo recordar que la directora de Salud Pública, en su intervención anterior, habló de hasta un 40 o 50% de asintomáticos, cosa que antes no ocurría. Solo se testaban y confirmaban los casos que tenían muchos síntomas. Si habíamos pensado en hacer PCRs a la vez que hacer el estudio de seroprevalencia, de hecho, algunas comunidades lo han hecho. Esto lo dejamos… La propuesta inicial que hicimos fue así. Lo que pasa es que vimos que el despliegue de PCRs que teníamos que hacer, además, en un momento en el que la población tampoco había habido suficientes PCRs para todos, parecía como que no estaba suficientemente justificado. Pero algunas comunidades, en aquellos participantes que tenían IGM positiva, han hecho PCR. Y no tengo los resultados de comunidad por comunidad. No sé si en el País Vasco se ha hecho, sé que en Asturias se ha hecho, y sé, por ejemplo, que en Baleares se ha hecho y de todas las PCRs que hicieron han tenido tres positivos. O sea que tampoco ha sido una estrategia que les haya resultado muy rentable. Modificaciones a la propuesta. Pues sí, ahora mismo puede haber test más fiables. Si queremos hacer una continuidad en el tiempo del estudio para ver qué pasa con los mismos participantes, creo, y esto no es una cosa que esté absolutamente decidida, que tenemos que utilizar al menos el mismo test rápido, porque si no, no vamos a tener comparación. Pero sí que tenemos en perspectiva, y esto es una tarea del Centro Nacional de Microbiología, están identificando los nuevos test que aparecen y sí que tenemos en perspectiva, sí podemos el medir al menos a los positivos y ver qué ocurre, porque si ahora tenemos mejores herramientas, vamos a medirlo mejor. ¿El 10% de las personas no desarrollan anticuerpos? No, lo que reconoce la literatura, hay diferentes estudios. Hay estudios que dicen que hasta el 99%, pero la revisión que se ha hecho global y los estudios que tenemos son parciales, porque están hechos casi todos en pacientes, pero no hay estudios poblacionales grandes que digan cómo es la inmunidad en la población general. Esto se echa en falta y es un clamor en la literatura científica. Lo que sabemos es que podría haber un 10% de personas. Sabemos que hay algunas personas que no los desarrollan, pero cuantificar eso ahora mismo es muy difícil. Y es muy interesante estudiar cuáles son las características de esas personas. Y de hecho, con los datos que tenemos en este momento, estamos intentando hacer eso, pero todavía no tenemos una respuesta que poder dar. ¿Por qué menos incidencia en la costa? Bueno, pues probablemente, esto es una percepción mía, es que la epidemia llegó de fuera y llegó al País Vasco, perdón, llegó a... bueno, sí llegó también al País Vasco, pero llegó a Cataluña, llegó a Madrid y desde Madrid ha habido un foco de transmisión, parece. Madrid tiene... la mayor parte de la población en Madrid, yo incluida, no somos de aquí, tenemos mucha relación con las provincias del entorno y esto es una explicación que no está aprobada. Quiero decir que estoy dando la idea que yo tengo dentro de la cabeza. ¿Quién pierde los anticuerpos? Esta es una pregunta muy relevante. Y de hecho, los primeros datos que tenemos, que a lo mejor los he mostrado demasiado rápido, lo que vemos es que las personas que no han tenido síntomas pierden más. Me parece que era un 11% está en la tabla y lo van a tener ustedes porque van a poder tener las diapositivas. Está todo en el informe final que está colgado en la página del Ministerio y en la página del Instituto de Salud Carlos III. Pero el hecho de haber tenido síntomas retiene más los anticuerpos, el hecho de haber tenido anosmia, los anosmicos retienen más anticuerpos y esto es lo que podemos decir ahora mismo con una visión muy general que no hemos analizado bien porque para ver cómo funciona la pérdida de anticuerpos, como decía antes, tendremos que tener en cuenta cuándo empezaron los síntomas y no en qué ronda los hacemos porque las personas no se infectaron al mismo momento. La desagregación territorial, lo que preconiza el ECDC es que para países grandes, España es uno de ellos, no vale contener una foto única del país, sino que tenemos que tener información para las regiones. Por eso nosotros diseñamos el estudio para tener información territorial. Las comunidades autónomas ya han recibido un informe final de sus resultados de su comunidad autónoma y los vamos a colgar esta semana en la página web del Instituto de Salud Carlos III, un informe parecido al que seguramente han visto ustedes para el conjunto del país. ¿Se plantean estandarizar este estudio? Pues es muy buena idea. De hecho, nos están copiando en países que tenían mecanismos, España sí que hacía antes de la epidemia encuestas de seroprevalencia, que eran tomar muestras mucho más reducidas que las que tenemos ahora mismo y sin un componente de cuestionario epidemiológico para saber la circulación de algunos virus o la situación de virus y de infecciones relacionadas con la vacunación, sobre todo. Países que tenían un sistema más estandarizado de testar anticuerpos en muestras de suero que no se utilizan para otros fines, se han dado cuenta de las limitaciones de ese sistema que te da un dato, pero no te permite estudiar nada de las características de las personas. Así que a mí me gustaría decir que sí, pero eso no depende de mí. ¿Cómo inciden niños? Bueno, pues somos de los primeros estudios que dan datos en niños. Hay mucha heterogeneidad en las publicaciones, en la literatura, y ahora mismo se acaba de publicar un estudio de casos en niños europeo en el que también participa España. Esto no es de nuestro estudio, esto es un estudio de casos que muestra que los niños, desde luego, se infectan parece que igual, sí que tienen sintomatología parece que distinta y que es más difícil, como se dice, sospechar la infección en un niño. No sabemos cómo, o yo al menos no puedo decirles mucho más de cómo evoluciona la inmunidad en los niños. La pérdida de anticuerpos es general, esto ya lo he dicho, si los pierden, la pérdida de anticuerpos es general, parece que hay personas que los pierden más rápido y esto también se confirma en la literatura. Hay algún estudio que dice que los asintomáticos pierden los anticuerpos antes. ¿Qué hemos aprendido? Esto es una pregunta muy larga y no se corresponde solo con este estudio, pero bueno, voy a, por no cansarles a ustedes, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que necesitamos herramientas de vigilancia epidemiológica mejores, porque el tema de los datos, por ejemplo, que ha sido una pregunta y que ha salido mucho a la palestra, los sistemas de vigilancia en los servicios de salud pública, en la investigación, eso no se improvisa. Si tienes un sistema fuerte, unificado, con unos canales de búsqueda rápida de información, pues eso es muy de agradecer cuando se dan situaciones como esta. En este momento, la foto que tenemos de todo el país viene de todo el sistema, lo que se llama la red de RENAVE, la red nacional de vigilancia epidemiológica, que cada comunidad autónoma tiene que recoger los datos de su comunidad y verterlos y ponerlos en común en una herramienta que luego envía estos datos al ECDC y también al Ministerio de Sanidad, obviamente, y que esa es en la que nosotros trabajamos y se alimenta, como digo, de todas estas herramientas regionales y que también tenemos que mejorar. En la parte que nos toca centralmente, tenemos que mejorarla. No estaba preparada para recibir millones de datos que ha recibido durante esta pandemia. Dese cuenta que las enfermedades infecciosas parecía que no eran tan importantes, que iban disminuyendo y los recursos, supongo que en todas partes ha ocurrido lo mismo, no se han dirigido a unas enfermedades que parecía que teníamos controladas. El sistema que teníamos funcionaba muy bien para las enfermedades que teníamos, pero hemos visto que en una situación pandémica como la que se ha dado, obviamente hace falta un sistema más rápido, más potente y con unas características técnicas que hoy en día son posibles, mejores. ¿Estudios que debemos hacer para considerar la pandemia? Ahora mismo no podría contestar esta pregunta. Sí que sé que podríamos hacer, en relación al estudio de seroprevalencia, que es el objeto de mi comparecencia ahora, tenemos planteado modificar los cuestionarios, pedir otra serie de información, que en un principio los cuestionarios que planteamos en la primera ronda, luego se fueron expandiendo, eran muy pequeños porque pensábamos que teníamos que ir al hogar y una persona vestida, imagínense ustedes, con el traje de protección, los EPIs y todo, no podía estar mucho tiempo entrevistando a una persona. Otra pregunta que me han planteado dos veces es sobre las diferencias en los muertos y creo que han sido muchas veces explicadas, pero para poner en contexto la mortalidad, cuando habla el Ministerio y dice que los muertos que se han producido en los casos confirmados son muertos en casos confirmados, como vemos los casos confirmados no son todos los casos de la pandemia, si bien creo, y esto es una creencia porque no tenemos los datos totales, que como se hacía la PCR a los casos más graves, probablemente, porque no lo sabemos, la mayor parte de los casos que se han muerto directamente por la infección, quiero decir, personas infectadas, que esa infección ha sido lo suficientemente grave como para matarles, la mayor parte entendemos que podrían estar reflejados en esos 28.000, etc. casos. Otra cosa es el exceso de mortalidad en la población general, que como ya se habrá debatido aquí muchas veces, no solo se debe a las consecuencias directas del virus, sino a consecuencias indirectas que todos conocemos y que seguramente de esos 44.000 que muestra el MOMO o los 48, no sé si son 48 o 49 del INE, las diferencias en los datos proceden de la diferencia en cuanto al porcentaje de registros civiles que dan la información y en la forma de estimarlo, porque todo esto de calcular el exceso, quiero decir, el exceso se calcula en el caso del MOMO, que tengo que decir que es una herramienta, que es un referente internacional, el Euromomo que existe para toda Europa es peor que el MOMO que tenemos aquí, o sea que esto creo que también hay que reconocerles, yo no trabajo en el MOMO, pero la gente que trabaja ahí lo hace muy bien, lo que hacen es coger los 10 años anteriores y sobre eso calculan un intervalo en el que es esperable que esté la mortalidad diaria. El exceso de mortalidad, yo creo que la única explicación que tenemos o la más directa es la pandemia, así que no hay que negar que esas muertes se producen y se producen en una situación de pandemia, pero no tenemos constancia de que esos muertos sean muertos que fueron infectados. El enriquecimiento de variables, lo he dicho, creo que tenemos que tener más variables. Estudiar la inmunidad celular es una asignatura pendiente en los sueros que tenemos recogidos y en la medida de que seamos capaces de hacerlo, lo vamos a hacer. Respecto a recoger ADN, entiendo que era ADN que es más estable, lo planteamos desde el inicio, pero no era posible, pero para rondas futuras yo no lo descarto, es algo que está puesto sobre la mesa. La inmunidad celular sabemos que juega un papel muy importante y no está medida aquí. Es verdad que nuestro estudio no iba a medir cómo es la inmunidad, iba a medir la infección con una herramienta indirecta, pero que en la literatura científica, si hacen una revisión, está reconocida como la forma de saber cómo se distribuye una infección cuando no tienes la capacidad o no has tenido la capacidad de identificar a todos los casos. No es perfecta y el estudio da lo que da. Y yo creo que ya... ¿El repunte de qué va a pasar? Yo no lo sé, la verdad. Había una pregunta sobre si la disparidad de los brotes era debida a una disparidad de inmunidad. Puede ser así, no lo sabemos y también puede ser que las personas que vivimos en comunidades que han sido más afectadas, en general, estamos más concienciadas del riesgo que supone la pandemia porque lo hemos vivido en nuestro entorno. Todos conocemos casos, incluso diría que todos conocemos muertos. Entonces, no es lo mismo vivir en un sitio donde ves la pandemia como en la televisión, en una que no te hace referencia, a verla en tu propio bloque como es, por ejemplo, mi caso. Entonces, creo que eso a lo mejor también explica por qué en unos sitios a lo mejor es más cuidadoso, pero esto es una conjetura, no lo sé. El aumento de casos ahora mismo es verdad que es preocupante, ojalá, pero bueno, lo que demuestra es que el virus sigue circulando. Creo que ahora estamos en una situación muy diferente porque tenemos una búsqueda proactiva y por lo tanto los números de ahora no son comparables con los números de antes porque si vemos las cifras que tenemos de seroprevalencia que nos dirían que había más de dos millones de casos y teníamos identificados 260.000, esto es muy diferente, a ir a cada caso que encuentras y testar a todos sus contactos, ahí estás haciendo una búsqueda proactiva que probablemente se va a traducir mucho más fielmente en lo que encontremos en los estudios de seroprevalencia que hagamos después. La heterogeneidad, las limitaciones de las residencias es cierto, lo hemos puesto de manifiesto desde el principio, sabíamos que había estudios de seroprevalencia puestos en marcha por comunidades autónomas, tampoco quisimos quitarle el protagonismo, hubo un momento cuando se lanzó el estudio nacional que había comunidades autónomas que ya tenían en marcha sus estudios de seroprevalencia, incluso en algún momento convivieron. Pensábamos, y creo que en esto no nos equivocábamos, que era mejor tener una herramienta común con todas las dificultades que tenga que nos haga compararnos unos a otros que que cada comunidad ponga en marcha su estudio con un test diferente, con una metodología distinta que probablemente no dejaría comparar. Pero había estudios, comunidades que pusieron en marcha estudios en residencias, también hay publicado en la literatura ya al menos que yo conozca dos estudios en personal sanitario y conozco que hay otros más en marcha y creo que es un colectivo al que se merecen ser estudiados y el hecho de que no estén suficientemente representados aquí lo he puesto de manifiesto simplemente para decir ojo, estos también hay que estudiarles. No tenemos por qué ser nosotros, quiero decir que organismos de investigación y con capacidad de hacer esto pues no somos los únicos, obviamente. También es muy interesante estudiar a todo el personal esencial y yo conozco al menos una iniciativa en este sentido aquí en el Ayuntamiento de Madrid que ha puesto en marcha que ha hecho PCRs y luego ha hecho anticuerpos a el personal que mientras el confinamiento los policías, los conductores de la MT, etcétera han estado trabajando para nosotros y me imagino que pronto tendremos resultados en ese sentido. Y bueno, pues mejorar el... bueno, respecto a la vigilancia y las responsabilidades tengo que decir que la coordinación y la autoridad sanitaria pertenece al Ministerio de Sanidad y a mi centro y al instituto corresponde la gestión de la red. Es decir, nosotros estamos encargados de recoger esa información, de analizarla en tiempo y de transmitirla para que esté disponible. Mejoras en el CNE pues muchas, muchísimas, muchas. Y en salud pública pero creo que tenemos que tener mejoras en el sistema es mi opinión personal en el sistema sanitario reforzarlo que hemos tenido tenemos un sistema sanitario estupendo y en salud pública que siempre ha sido como la hermana pobre de los sistemas sanitarios y además es bastante heterogénea entre regiones. Así que creo que es una buena que la epidemia ha puesto en valor las tareas de todos los profesionales de salud pública. El informe anual de la Universidad de Cambridge no lo conozco no puedo opinar pero los ingleses por ejemplo en el tema de seroprevalencia no han tenido ninguna lección que darnos y creo que en el manejo de la pandemia pues tampoco. Esto es una opinión personal que puedo estar equivocada obviamente y de los visones no tengo conocimiento no puedo hablar y de la transmisión aérea creo que ahora mismo a día de hoy está reconocida y creo que he contestado prácticamente a todo perdonen por lo largo que ha sido.